El primo corriente de niños de Medellín Alemán, Tavo Limpas Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Una por una la baile el muñeco, todas juntas la baile el muñeco. Felices bailando con él, si no le dices cuando no lo ve. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baile el muñeco, hace un mes. Así es, hace un mes que no baile el muñeco, hace un mes. Así es, hace un mes que no baile el muñeco, hace un mes. Así es, hace un mes que no baile el muñeco, hace un mes. ¡Oye! ¡Ese músico baile el muñeco, está mal! ¡Bien! ¡Levanta el pelo! ¡Sí, sí, 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 más tardejo! ¡Mirá de la realidad! ¡Ey! ¡Ahora vaya, muñeco! ¡Ey! Ese muñeco se pinta en su oído, para la cuncia y un mamón también. Todas las muchachas respiran al verbo, todas se pelean por bailar con él. ¡Ahora no es la banda el muñeco! 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 Es que no vayan conmigo, así no es Así es que no vayan conmigo, así no voy a llegar Así es que no vayan conmigo, ya se fue ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me lo pongas sin que me agradezco! ¡Y que te lo pongas en el día! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Todo quien quiera votar a la izquierda ¡Sinto para el Felicín! ¡Buenos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Carlos y Josef, este parte se acompáñenos, Carlos y Josef. Pero bueno, gracias. Este parte se acompáñenos. ¡Acompáñenos!